Bueno, pues aprovechamos un breve descanso aquí en la Aldea Blanca para hablar con don Carmelo Hernández Rodríguez, que fue precisamente el primer presidente que tuvo la asociación de vecinos de aquí de Aldea Blanca. Él es nacido y criollo de aquí, de esta zona. Y estamos precisamente ahora aprovechando un descanso en esta fiesta de los finados que se viene celebrando aquí en la Aldea Blanca. Don Carmelo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, usted me dijo antes de empezar que era criollo de aquí, que había nacido aquí en la Aldea Blanca. Criollo y nacido aquí en la Aldea Blanca. Cuando este pueblo no tenía ni agua, ni agua, se día a coger el agua en la cabeza, en la barcón que está aquí, en una sequía condada. Y ya después vino el padre Bernardo, que es el que hizo la iglesia, que es el que está enterrado ahí dentro, y pegó con el gobernador Corrú, y pegaron a poner las primeras tuberías de agua. Y ahí pegó ya esto el pueblo a ese pueblo. Porque esto era cuatro o cinco casas antiguas. Y aquí ya hoy, para vivir, lo mejor que hay es el pueblo de Aldea Blanca para criar hijos. Hay de todo, pero aquí no roban. Oiga, en esto estoy de acuerdo con usted. Lo que estoy asombrado y sorprendido es la cantidad de gente que reúne a ustedes el día de aquí, el día de los finados. ¿Cómo de diablo empezó esta fiesta, Don Carmelo? La fiesta pegó el año pasado. No me diga que lleva nada más que un año. Un año nada más. No es posible que esté llena esta plaza. Y el tercer año la plaza se hace llena. Y estas son las cosas cuando hay un organismo, compañero, que se comprende y colabora unos con otros. ¿Ustedes tienen su propia asociación de vecinos? Soy un directivo de la asociación de vecinos. ¿Y tiene su gran local también? El local sí, señor, 240 metros. Y si ese local, el terreno lo dio en el ayuntamiento y el local lo levantó el pueblo con obras comunitarias, el dinero, todos los años que daba obras comunitarias para las asociaciones de vecinos de San Bartolomé, nadie los pedía. Yo di al gobierno civil, cogía el proyecto con un técnico municipal y me mamaban el millón y pico de pesetas y lo invertía ahí. Y hay gente cuando ellos vinieron a ver si el dinero estaba bien empleado. Bien empleado estaba porque a los otros no lo requirieron para nada. Ha trabajado usted, no queda duda usted, la Junta Directiva de aquel tiempo y la que está ahora también, han trabajado duro y no ha sido fácil, no ha sido un camino de rosa. Ha sido luchar y luchar día tras día. Luchar día tras día. Y aquí se está viendo el futuro. Oiga, pues don Carmelo Hernández, enhorabuena porque yo estoy sorprendido en ver tanta gente en esta plaza en este segundo año de la fiesta de los finados. ¿Cómo se les ocurrió a ustedes la fiesta de los finados hacer esto aquí en la Real Blanca? Esto fue unos compañeros que dice, vamos a ver cómo sale esto. Y tuvo éxito el primer año. Y el segundo más. Y el tercero, si estamos vivos, creo que supera. Colabora, me imagino, don Carmelo, muchas empresas también y muchos vecinos. Sí, colabora muchas empresas. Muchas empresas y el vecino. Y también colabora algún concejal que es de aquí, del pueblo, del barrio. También colabora. Busca unos dinerillos para ayudar a hacer esto. Oiga, don Carmelo, si no hubiera gente como usted, yo creo que había que inventarla porque gente como usted, entusiasta a su edad, y haber logrado un bonito barrio como el de la Real Blanca, pertenecita al municipio de San Martín de Tiragana, yo creo que merece la pena. Por eso digo que gente como usted son a las que hay que levantar a la vez en los pueblos y en los barrios un monumento. No, no, no. En eso estoy de acuerdo que se está viendo día a día porque en todos los sitios, en unas asociaciones de vecinos trabajando coordinadas, trabajando coordinadas con el pueblo y correctamente son las cosas que son el futuro del pueblo. El futuro de mis hijos, el futuro de los hijos de mis hijos y el futuro de los hijos de todo el pueblo. Oiga, don Carmelo, le felicito, enhorabuena a usted por las piedras que a usted le ha tocado colocar en esta gran obra de la Real Blanca y a los que están ahora, Tomás y a toda la gente que está con él en la Junta Directiva. Román. Román es el presidente de la asociación de vecinos FAMARA, hoy en día. Bueno, pues enhorabuena también para ellos y para la Junta Directiva y para usted también, que fue también el que colocó la primera piedra y que estuvo aquí también y sigue estando al pie del cañón. Porque usted sigue al pie del cañón a pesar de la edad. Aquí el cañón. Yo sigo colobrando con ellos en lo poquito que sé y dando orientaciones a mis compañeros. No es que las orientaciones van a votaciones, una va a favor y otra va en contra, pero tenemos que votar por la mayoría y conformar. Pues don Carmelo Hernández, gracias por estar con nosotros, que tenga mucha salud, muchos años más aquí al frente de la asociación y que ella lo vea y felicidades a todo el pueblo de la aldea blanca, don Carmelo. Y muchas gracias. Gracias a usted también. Bueno, pues don Juan Alvarado tiene mucho que decir aquí en esta zona, sobre todo la aldea blanca, Juan Grande, porque él emigró en aquella época del Tomata, hacía cincuenta y tantos años y aquí se empadronó y aquí sigue pues haciendo su día a día. Pero en este caso le hemos visto actuar hace unos instantes a través de Acento Canario, de Canal 7, a su grupo La Descamisada. Don Juan, buenas noches. Buenas noches. Bueno, a todos felicidades por esa magnífica actuación que me ha gustado muchísimo, he estado aquí observando detenidamente todas las cinco o seis canciones y la verdad que felicito al grupo. Bueno, hacemos una música en plan baile de taifa como estaba hoy para un baile de taifa y ensayando en la escuela de música y luchando, pues llevamos ocho años funcionando como ya el grupo en la federación de folclore y en fin, todo lo que lleva, los requisitos que se lleva para estar en regla. ¿Y esto de folclore? ¿Cuántos años lleva ya, Don Juan? Bueno, en el folclore muchos años, pero así como dado de harta y tal, pues con la descamisada ocho años como presidente y siempre intentando poder. Bueno, ¿ya es más de aquí de la zona sur que de la zona norte-noroeste? Sí, ya por supuesto, ya todas las raíces están aquí debajo, ya en la zona norte, pues quedan los recuerdos, ¿no? Pero normalmente, pues estamos aquí debajo. Don Juan, comenten un poco cómo está viendo esta fiesta de los finados. Usted que también, por la edad que tiene, igual que yo, pues habrá visto que se celebraba como siempre la fiesta de los finados con castaña, como estamos viendo aquí, con naní, etcétera, etcétera. ¿Cómo está viendo usted la fiesta esta de la Llea Blanca que a mí prácticamente me ha impresionado ver tanta gente reunida? Yo la, bueno, llevo dos años, la hicimos el año pasado y de verdad, pues que la veo bastante bien, ¿no? Nosotros peguemos el año pasado, este es el segundo año que llevamos, que hemos venido a actuar aquí y siempre que los llaman, pues aquí estamos, aquí donde los llamen, ¿no? Bueno, Juan Alvarado, gracias por estar con nosotros en Canal 7 con Acento Canarias.